Arturo Elías Sallón. ¿Tu teléfono tú traes 6G o 7G o cómo? Era muy malo en la escuela, malo es malo. ¿Cuánto es malo? ¿Cuánto lo probabas? Malo es malo, malo es malo. ¿De 15? Eso, peor. Mi primer cheque que fue de una buena lana, 50 mil pesos de aquella época, se lo regalé a mi jefa. Me encontré ese cheque ahí enmarcado, dije, puta, qué coraje, que no me lo gasté. Es este yerno de Slim, por eso le va así. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué digan, compadre? ¿No? Y súper agradecido con la vida, y no por la lana, ¿no? Sino por haber tenido la oportunidad de pertenecer a una familia así. Que los dos también eran bien novieros, ¿no? No nos vamos a meter en problemas. Exacto. No nos vamos a meter en problemas. ¿Para qué? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Y esa sencillez de la que hablas, porque nadie cree que deba sentirse más que nadie, ni menos tampoco, ¿eh? Y si lo ves así desde chiquito, porque así te educaron, no tiene por qué cambiar. Hay quien se sube al ladrillo y se mete unas mareadotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Híjoles, tengo una entrevista interesantísima que estoy seguro que les va a gustar mucho. Casi nunca, ustedes lo saben, casi nunca leo un currículum, algo por el estilo de un invitado, pero aquí sí me parece importante decirles un poquito de mi invitado. Es presidente de la Fundación Telmex, es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, es parte del Consejo de Administración de Grupo Carso, es también del Consejo de Administración de Imbursa, es director general de 1TV, es director general de la marca Claro, también director general de Claro Sports, la Business Leaders... Ya, ya, déjame. No, 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 espérame, no, espérame. La Business Leaders lo acaba de catalogar como el cuarto lugar de influencer de negocios en el mundo. O sea, este güey sí es el tiburón de tiburones. Y está aquí con nosotros Arturo Eliazallón. ¡Oh, mi querido Arturo, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué gusto, qué gusto, mi querido Jordi! Oye, ¿qué dice tu tarjeta de presentación, güey? O sea, ¿tu tarjeta de presentación qué dice? Pues Arturo. Y ahí mi numerito. Nada más Arturo. Sí, la verdad es que... No, te agradezco mucho. Luego me da pena, pero tengo muchas chambas que me divierto mucho. Entonces está padre, porque todos los días ves como cosas diferentes. Entonces está muy divertido. No, te quiero preguntar, porque de repente habemos personas que tenemos, no sé, quizá tres chambas y nos volvemos locos. Y a veces, ¿cómo le hacen las demás personas que tienen este cargo? Pero bueno, primero, bienvenidos a todos. Va a estar bien interesante la plática. Sé que hay mucha gente que nos gusta el rollo empresarial de emprender, el rollo de saber cómo hacerle. Y está muy rico poder conocerte un poquito más de cerca y conocer a la persona, y no solo al empresario. ¿Qué tomas tú? ¿Eres de tequila? Tequilero. Tequila, pues salud. Salud. La gente con nosotros toma. En este programa todo mundo se da una hora, una hora y media para tomarse algo con nosotros, para conocer a la persona, a la artista, a la celebridad, a quien tengamos aquí. O sea, para conocerlo a fondo después de unos tequis o qué. No, pues sí, para relajarnos. Así se conoce a la gente a fondo, ¿no? Así, y viajando. Y viajando. No, viajando. Salud, porque no quiero que me fiches. Salud. No, no, no. Oye, mi querido Arturo, cuéntame un poco de tu niñez. O sea, tienes dos hermanos, tu papá y tu mamá. Bueno, que tu papi, lamentablemente, ya no está aquí con nosotros. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras de chavito? Porque yo te veo muy agradable, muy divertido, juguetón, muy sencillo. Y eso es algo que me conquista mucho de tu forma de ser. ¿Cómo eras de chavito? Fíjate que fui el hermano más chico de cuatro. Uno murió. Cuatro hermanos mucho más grandes que yo. Entonces, el más grande me lleva 17 y el que sigue me lleva 10 años. O sea, un pilonzazazo. Y eso te hace un chavo que aprendes a muchas cosas, ¿no? Aprendes de los grandes, pues, de su capacidad, su inteligencia, sus formas. Pero aprendes a defenderte y aprendes a convivir con gente mucho más grande. Aprendes muchas cosas, pero además eres el consentido, ¿no? Imagínate, después de 10 años. Y entonces fui un chavito súper alegre, un chavo que me encantaban los deportes desde muy chavo, que me encantaban los negocios desde muy chavo, que me encantaba convivir con mis papás, con mis hermanos, con mi familia. Tenía muchísimos cuates, muchísimos amigos. Ahorita que me dice lo de consentido, ¿en qué te consentían? Así que decías, sí, estos sí me traen aquí. No, pues, haz de cuenta permisos, por ejemplo, que mis hermanos se ponían histéricos porque decían, pero a mí a esa edad nunca me hubieras dejado, ya sabes. Y es normal. O sea, los papás con el hijo grande son, yo creo que es normal, porque fue en mi caso, son como más rigurosos, ¿no? Y ya se van alivianando con los demás hermanos. Y ya con el chiquito, pues, los jefes son mucho más alivianados. Yo creo que es algo súper natural. Y a mí me tocaron mis papás ya súper, súper alivianados. Entonces, ese tipo de permiso, de consentida, de darme más permisos de lo que le hubieran dado, por ejemplo, a mis hermanos a esa edad, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, sí, fue un chavo muy consentido. O sea, mi papá me traía de arriba para abajo, para todos lados. ¿Y te ibas a trabajar con tu papá? Me iba a trabajar con mi papá de Chavito. ¿A los cuántos años? Desde los cinco o seis años. ¿Ah, sí? Sí, pero digo, iba de cotorreo un poco. Ahí tenía una fábrica de uniformes industriales y la parte de abajo era una tienda de telas, más o menos grande al público, en Correo Mayor con Uruguay. Entonces, me encantaba ir a la tienda, porque me iba ahí a vender y me iba a la bodega, a acomodar los bultos de tela y a hacer inventario. O sea, me encantaba. Soy un chavito raro, porque... ¿Te gustaba desde chiquito? Me gustaba mucho, me gustaba mucho. ¿Y sabías así que cuál es la popelina y cuál es el... No, bueno, bueno, dominaba, dominaba cuál era cada tela, cuánto costaba, cuánto costaba por mayoreo, cuánto por metro, cuánto... Cuánto teníamos en cantidad de... La verdad, sí, me gustaba mucho. No sé, ahí ya... ¿Y te ponía a trabajar ahí? O sea, bueno, yo cuando quizá creciste un poco más, ¿hacías diferentes acciones con los de la telas, bueno, en la bodega? Hacía de todo. O sea, digo, te estoy hablando cinco o seis años, van a pensar que mi papá era un abusador. No. Pero no, digo, ahí me llevaba a acompañarlo, ¿no? Pero yo me ponía a hacer cosas. Ya más grandecito, 14, 15 años, sí ya fui a chambear, a chambear, y me tocó hacer de todo. Me tocó barrer, literal. Me tocó acomodar bultos de tela, llevarlos, ir a cobrar, ir a comprar, pararme atrás del mostrador, y teníamos un metro de madera. Madera, el que es así cuadradito. Sí, sí, cuadradito. Y así, fuu, metro por metro, y le cortaba con las tijeras. Lo envolvía en papel periódico en ese entonces, ¿no? O sea, lo doblaba, lo envolvía, me cruzaba la caja, lo cobraba. O sea, me tocó hacer de todo, que fue padrísimo. Y justo, qué bueno que tienes ahí el negociador. Sí, aquí el libro. Ahí cuento lo importante que es para mi gusto, Jordi, estar detrás de un mostrador, literalmente, ¿no? O sea, es estar detrás de un mostrador en caso de un negocio comercial. Pero el decir estar detrás de un mostrador es, güey, rifártela y rajártela desde abajo, ¿no? Desde conocer tu negocio de pieza a cabeza, saber exactamente qué pasa en cada parte de tu negocio, en la bodega, en el almacén, en los inventarios, en la venta, en la compra, en la cobranza. O sea, conocer tu negocio de pieza a cabeza. Y a mí me sirvió mucho eso de que mi jefe me pusiera, te digo, a trapear los bultos de tela que no se ensuciaran desde el principito. Oye, ¿y cuánto te pagaba en esa época? ¿14, 15 años? Bueno, pues no me acuerdo, pero digo, me daba una lanita para los chicles, ¿no? ¿Y qué hiciste con tu primera lana? O sea, bueno, con esos primeros pagos, no específico. Fíjate que mi hermano hizo un club deportivo cuando yo estaba bien chavito. Tendría más o menos 15. El, se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. El Lomas Sporting. Ajá. Lo construyó mi hermano y me puse a vender acciones. Y ahí sí me llevaba una buena lana, una buena comisión. Y mi primer cheque que fue de una buena lana, se lo regalé. ¿Ese sí te acuerdas de cuánto fue? 50 mil pesos de aquella época, sin los tres ceros, cabrón. O sea, era una muy buena lana. Y este, y se lo regalé a mi jefa. Se lo regalé a mi jefa. ¿Todo completó? Completito. Ajá. Porque me dio mucho orgullo, ¿no? Ajá. Esos 50 mil pesos y llegar y decirle a mi jefa, ahí está. Que, gracias a Dios, no lo necesitaba mi mamá, ¿no? Era un, era un tema de que yo sentí bonito, ¿no? De regalárselo a mi jefa. Y este, y muchos años después me encontré ese cheque ahí enmarcado. Dije, puta, qué coraje, cabrón, que no me lo gasté, güey. ¿No? Estaba ahí, este, guardado el cheque. No lo usó nadie, cabrón. Oye, pero entonces, ¿y lo enmarcó tu mamá y lo puso en la casa o algo así? Pues no, lo guardó porque nunca lo vi en mi casa. Me lo encontré, te digo, hace cuatro o cinco años dije, chinga, lo hubiéramos invertido en acciones de Apple y no estaríamos aquí, cabrón. Oye, ¿que te ibas, que te escapabas cuando estabas más chavito al centro a comprar útiles? ¿O cómo era eso? No, cuando iba con mi papá, que iba normalmente los sábados, era cuando iba de muy chavito con mi papá y había una papelería de mayoreo inmensa ahí junto a la tienda, ahí en Correo Mayor. Y entonces, pues yo veía los precios de los lápices, de las gomas, de las plumas, de los cuadernos. Decía, güey, en la escuela esto nos los venden al triple. Entonces, yo oí esos precios y decía, pues yo los voy a vender en la escuela a la mitad y todavía le gano el doble. ¿No? Y empecé a hacer ese negocio de vender libretas y cuadernos y las... Lápices y gomas y pues me empecé a ir muy bien, porque luego las mamás eran mis clientes. Primero los chavos, ¿no? Te venden una pluma y te venden un cuadernito, pero al rato ya los chavos no traían para comprarme 15 cuadernos, ¿no? Entonces ya con las mamás... Y ahí ya te hacían pedidos 15 cuadernos. Sí, sí, ya eran los pedidos para los útiles de todo el año. Oye, ¿y qué te decía tu papá cuando veía eso? Ah, mi papá era un tipazo. Mi papá fue mi sensei, mi ídolo, mi... Bueno, mi todo. Y yo le aprendí... Alfredo, ¿verdad? Alfredo. ¿Cómo le decías, papá, papi? Jefe. ¿Jefe? Sí. Ajá. Mi jefe. Y yo le aprendí mucho a mi papá, porque además de ser un gran hombre de negocios, era un tipazo, con unos valores, bueno, de pies a cabeza, unos valores súper rectos, súper formales, súper estrictos, súper claros, no negociables, como dice el libro, ¿no? Lo único que no puedes negociar son los valores, o eres o no eres. Y mi jefe era, y haberle aprendido eso se lo voy a agradecer toda la vida. ¿Hay algo que te hayas acordado en un negocio, en un momento de la vida, tú, chavito, que te haya impactado mucho? Me acuerdo una compra de un pedido de muchos miles de metros de tela, en donde contamos dos o tres de los rollos de a 100 metros, y venían como 92 metros por rollo. Y cada uno, ajá. Y este, y yo le dije a mi papá, oye, pues no le pagues a este cuate, ¿no? Hasta que te demuestre que vienen todos los miles de metros que le compramos. Me decía, mira, primero le pago, y después nosotros le demostramos a él, porque mi compromiso fue pagarle mañana. Yo me quedé como, oye, pues ¿por qué le vas a pagar si él no está? Dice, sí, pero yo hice un compromiso de pagarle, y yo estoy seguro que si le pago y le demuestro que vienen menos metros, él nos va a regresar el dinero. Y así fue, tal cual, ¿no? Le pagó, y luego le habló, y le dijo, oye, ven a ver o checa como tú quieras, no me acuerdo cómo fue, que vienen menos metros por rollo. Y el cuate, pues no tuvo manera de decirle a mi papá que no, y le devolvió la lana, y fue una cosa de palabra. O sea, mi papá nunca, yo creo, jamás tuvo un pleito de abogados, jamás tuvo un pleito punto, ¿no? Y la dinámica en la familia, ¿cómo era? ¿Cómo era cuando se sentaban a desayunar? ¿Tenían hermanos más grandes? ¿Cómo era cuando comían? Las reuniones, bueno, evidentemente, además, libaneses. A mí hay una frase que me fascina, que dicen, quien no tenga un amigo libanés, que se busque uno, y yo coincido. ¿Cómo era? No, pues muy padre. La verdad es que de mucho respeto, de mucho cariño, de... Mis hermanos, además, son súper diferentes todos, ¿no? Alfredo, mi hermano, es un cuate que sacó primer lugar en Harvard, que fue el primer mexicano en dar clases en Harvard. O sea, una eminencia y, además, mi otro ídolo, porque lo admiro, lo quiero y lo respeto, como no te imaginas. Toño, mi hermano, el que murió, era un bohemiazo, ¿no? Componía música, tocaba el piano, hacía obras de teatro, un fregonazo, pero en esa área, ¿no? Él era bohemio y era la música y la actuación y le encantaba. Y hubo siempre respeto de parte de mis papás a lo que le gustaba hacer. ¿Nunca fue, perdón que te interrumpa, nunca fue tu papá así como de, oye, no, Toño, vente a los negocios. Nunca, nunca. Siempre hubo un respeto total a lo que le gustaba hacer. Y Miguel, mi hermano, que fue pateador de fútbol americano, Miguel, mi hermano, jugó fútbol americano en la universidad y se fue a probar a los Chargers de San Diego y se rompió la rodilla. Y cuando mi papá le dijo, regrésate, Miguel dijo, no, pues me quedo en San Diego. Y ahí sí le dijo mi jefe, pues si te quedas, te las averiguas. Y empezó de mesero y después tocaba muy bien la batería también, Miguel. Entonces iba a tocar la batería en Las Vegas a ganar su lanita y luego empezó con un negocio de bienes raíces en San Diego y muy bien y se quedó a vivir allá. Pero los tres súper diferentes. Pero te digo, una familia de mucho respeto a cada uno de lo que hacía y de lo que le gustaba hacer y padrísimo. Me estás platicando un poco qué aportaba tu papá, qué aportaba tu mamá. Ah, mi mamá, una señora, en tal extensión de la palabra, una tipaza. Doña Silvia. Está mal que yo hable tan bonito de mis papás, pero pues los quiero mucho y son mis papás y los admiro. Y mi mamá era más firme, mi jefe era más alivianado. ¿Ah, sí? Sí, sí, mi mamá era mucho más firme, dura. Mi mamá nació en una familia de tres hermanas. Mi abuelo fue un emigrante libanés muy exitoso. Amigo desde el que le voleaba los zapatos en el centro, pero amigo de que lo invitaba a comer a su casa, hasta casi todos los presidentes de la República. O sea, era un personajazo, mi abuelo, al grado de que cuando empezó a andar mi papá de novio con mi mamá, mi abuelo, le puso dos pistolas y le dijo, pues, escoge, cabrón, ¿no? Y mi papá. ¿Como de duelo? Sí, 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 sí. Y le dice, oye, aquí, escógele. Y este, y mi jefe se la sacó muy bien porque le dijo, don Antonio, pero ¿cómo cree usted si yo ando con Silvia para estar siempre de su lado y nunca en contra de usted? Y ahí se lo ganó, cabrón, imagínate. Puta, qué buena respuesta. Sí, sí, se la sacó. No, me la contaba mi jefe y me decía, güey, me la saqué. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Sí, sí, pero mi abuelo era de armas tomar. ¿Ah, sí, literal? Sí, literal. ¿Ah, sí, literal de armas tomar? Literal, literal. Entonces, padrísimo porque, bueno, tres hijas, no tuvo hijos, hombres, y las tres salieron, bueno, firmes, 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 pero unas tipazas. Oye, y ahorita que estás hablando de familia, ¿qué pasó con Toño? ¿Qué le pasó a Toño? Ah, pues una, un cáncer ahí medio feo y se nos fue, caray. Y yo no sé cómo lo quería porque Toño tenía una sensibilidad súper especial, muy padre. Pero fíjate que me gusta mucho cómo hablas de todos tus hermanos, cómo hablas de tu papá, de tu mamá. O sea, sí es una familia muy, muy unida. Y me gusta mucho que, a pesar de que, bueno, no a pesar, sino más bien, pensando en que tú eres un gran, gran empresario, me gusta que a cada quien le estás dando su lugar, ¿no? Él, Toño era muy bohemio, tal le gustaba tal, fue al fútbol americano, regresó, empezó de mesero, pero luego hizo el rollo inmobiliario con cada uno de tus hermanos. O sea, es como muy importante la admiración entre unos hermanos. Y no todo el mundo la tiene porque, lamentablemente, pareciera que entre una familia todo tiene que tener buena lead, y no siempre, y mucho menos cuando hay trabajo, dinero, situaciones, ¿no? Esto te voy a contar algo bien personal. Mi papá, cuando murió, dejó una carta. Una carta escrita, no un testamento formal, nada, una carta escrita. ¿Sabes cuándo hubo un solo pleito entre mi mamá, mis hermanos y yo? Jamás. O sea, esa carta decía todo dividido en cuatro. Pum, pum, pum. Valuamos, hicimos, repartimos. Nunca hubo ni una mala cara. Y esa es la educación que nos dejó mi jefe, ¿no? Y mi mamá, obviamente. Qué bonito, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me encanta que alguna vez la escuché y trato yo de utilizarla, y es mi palabra vale más que mi firma. Y siento que así era tu papá, ¿no? Como decías, nunca tuvo un problema, nunca tal, y me encantó lo que dijiste. Pagamos primero y luego le demostramos que tal. Porque yo quedé en qué iba a pagar mañana. Para mí la importancia de la palabra en los negocios y en la vida es un mosto. O sea, es de verdad, de verdad, el que yo pueda decirte, Jordi, tenemos un trato, darte la mano y no necesitar una firma, para mí eso vale oro. Y yo lo digo en el libro, y eso se gana con años, ¿eh? Porque no es fácil ganarte el valor de tu palabra. Es muy difícil. ¿Y sabes cuándo se pierde? En medio segundo. Claro. En una, ¿eh? En una que... ¿En una que hagas? Adiós. Oye, ¿y que llegó un momento que no querías estudiar? ¿Que dijiste, no, yo quiero hacer negocios, siento que estoy perdiendo el tiempo en la escuela? Sí, era malísimo en la escuela. Era malísimo, me aburría mucho, güey. Ah, este... Sí, sí, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo y que me iba muy bien en los negocios. Entonces, este... Pues sí, sí, me rajé, hay uno o dos añitos. Ajá. Y me... ¿Qué te dijeron tus papás? Me puse a chambear. Pues agarraron la onda, ¿eh? Agarraron la onda. Primero empecé, oye, un año sabático, ¿no? Y me pongo a trabajar. Y era muy responsable, Jordi. O sea, sí, era muy malo en la escuela. Malo es malo, güey. ¿Cuánto es malo? ¿Cuánto lo probabas? Malo es malo. Malo es malo. O sea, malo, eso, peor. O sea, ¿de 15 reprobaste 13? No, no, bueno, no 13, pero sí 5. ¡Ay, güey, eso es medio malo! No, no, güey. ¿6 extraordinarios? Ah, tú eras peor. No, no, no. No, sí, sí. No, te lo juro que yo era bueno, no, pero es que tengo amigos cercanos que sus hijos han reprobado casi todas. No, güey. Pero no, yo solo me fui una... Pero las demás con 6, o sea, sí, sí, no creas que... ¿Y entonces querías salir a hacer negocios? Sí, porque yo todo el tiempo estaba pensando en otro rollo. O sea, traía otro rollo y me aburría mucho en las clases y ya me quería ir a chambear a la tienda y ya me quería ir a chambear a mis negocios. Y este, sí, sí, sí. Y sí, pues agarraron la onda. Empecé que con un año sabático, luego otro, porque iba muy bien, bla, 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 y sí. Hasta que me di cuenta que sí necesitaba esas bases. O sea, me iba muy bien en los negocios, pero siempre me faltaba esa base, esa solidez que solo te puede dar una carrera, un diplomado bueno, una maestría. Y ya me metí al IPADE y sí entendí. O sea, sí me abrió muchísimas más posibilidades. Porque además a esa edad crees que eres lo más fregón que hay, y que tú no necesitas y que nadie te va a enseñar. Y resulta que no es cierto. Te falta aprender mucho, mucho. O sea, hoy me falta aprender mucho, mucho, pero hoy me doy cuenta que me falta aprender. Pero a esa edad de repente crees que sabes todo y no sabes nada. ¿Y qué terminaste estudiando? Cuando entraste al IPADE hiciste... Alta dirección, sí. Alta dirección. ¿Y qué estudiaste? ¿Administración de empresas? Administración. Oye, y luego entras a los Pumas, que eres Puma. Bueno, evidentemente todo el mundo lo hemos visto en tus redes sociales. Pero entras a los Pumas y te empiezan muy bien ahí y que las porras se dejan de pelear. A ver, cuéntame un poco eso. Y luego subes la venta de boletos cañón. ¿Cómo estuvo eso? Ah, fue una experiencia padrísima porque siempre me... Te dije que me gustaban mucho los deportes y uno de los que más me gusta es el fútbol. Y entrar, bueno, entrar de presidente de un equipo profesional de fútbol es una experiencia inolvidable. Y si entras cuatro años... ¿Cuántos años tendrías? Tendría 34, por ahí. Y si entras... Y además eres bicampeón y además ganas campeón de campeones y además te invitan a jugar la Copa Santiago Bernabéu contra los Galácticos del Real Madrid y vas y te lo zumbas, ¿no? Pues la verdad es que sí es una experiencia increíble. Y yo entré teniendo... Yo ya estaba trabajando en Telmex en ese entonces. Entonces tenía mis chambas de Telmex y además lo de Pumas. O sea, yo entré casi como hobby y resulta que es una chamba que sí te quita mucho tiempo, mucho desgaste. Es lidiar con 30 personas bien especiales que son los jugadores, los entrenadores. Puf, no son fáciles. ¿No? Son estrellas, como tú comprenderás. Entonces así ha de ser... ¿Qué tal es lidiar con tu jefe? ¿Dónde? ¿Qué tal es lidiar con tu jefe, que es estrellita? Pues bien, difícil, pero... ¿Ves, güey? Difícil, difícil. Difícil, difícil. Entonces sí es una chamba... Pero además es una chamba que además es muy pública. Porque si tú tienes un negocio y truenas... Nadie lo sé. Pues nadie se entera más que tú y duele y es horrible. Pero aquí te va mal y se entera 130 millones de personas. ¿No? Entonces es una chamba bastante complicada, pero es la mejor experiencia que... Si te gustan los deportes, el fútbol, la mejor experiencia que puedes tener. ¿Cómo lograste que subieran de 4 mil, 5 mil entradas a casi 50 mil entradas los partidos? Fíjate que hice una buena negociación con las porras. Y ahí viene todo contadito en el libro. Pero a mí, Jordi, a mí me daba de repente miedo llevar a mi chavito a Ceú, ¿no? Porque no sabía si iba a haber una bronca y si qué iba a pasar y si un botellazo. Y yo lo que hice fue sentarme a platicar con los chavos de las porras. Y fue una plática muy clara la primera, ¿no? A ver, ¿ustedes qué quieren? Pues ver campeón a su equipo, ¿no? Es lo que quiere cualquier barra de animación. Digo, pues yo también. Pero para eso necesitamos lana. Y para tener lana necesitamos lleno del estadio. Y para llenar el estadio, pues no puede haber violencia en el estadio. Tiene que ser un estadio familiar, tranquilo, buena onda. Entonces, pues vamos a hacer un trato. Que sea bueno para todos. Ustedes venden playeras, venden cosas afuera del estadio. Les conviene que el estadio esté lleno. Les conviene que su equipo sea campeón. A mí también, porque soy el presidente del equipo. A la afición en general. Pues vamos a ser brothers todos y vamos a trabajar todos en conjunto para que eso pase. Y eso pasó tal cual. ¡Guau! ¿Tú sabes cuántas veces negocias todos los días? No. 46. Sin darte cuenta, algo estás negociando. Ahorita que dijiste, préndeme esa luz más. Mueve tantito para acá la cámara. Todo el tiempo estás negociando. A mí, ¿qué tomas? Pues yo tomo agua. Y me pusiste, estoy fuera. Dime que te vas a echar un tequila. Todo el tiempo estás negociando. En la vida. No en los negocios, en la vida. Y este libro creo que trae buenos tips para una negociación de un ama de casa, una negociación de una bailarina de ballet, una negociación de una súper empresaria o una súper ejecutiva, o un ejecutivo y el sueldo con su jefe, o un chavo para sacar permisos con sus papás. O sea, para la vida. Oye, ¿y eres de fiesta o no? ¿Eres tranquilo? ¿Cómo eres? Sé que eres muy deportista, que te encanta el tenis y muchas cosas, pero ¿eres de fiesta o no? Me encanta, me encanta la fiesta. ¿Sí? La verdad es que ya me he calmado mucho, pero sí fui fiestero y sí, 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 sí. Muy, muy, muy. ¿Y de muchas mujeres o no? No, no, una nada más. No, no, antes, antes. No, no, hombre. No, no, antes, así cuando estabas chavo, ¿eras de muchas chavas o no? O sea, era de fiesta. O sea, ya me contestaste, ¿no? ¿Para qué me metes en broncas? De a gratis, es rudez innecesaria. Ay, no, bueno, pero fue antes. Bueno, pero de todos modos, ¿para qué le mueves? Tal, 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 tal. Pero bueno, a ver, ¿cómo entraste a Telmex? Bueno, me caso, y el ingeniero Slim me invita a participar, y a mí me estaba yendo muy bien en mis negocios. Y, pues, fue, también lo cuento aquí, fue la decisión más difícil de mi vida, porque era, pues, yo tener mi propio negocio a pasar a participar en un negocio, pero ya no era mío, ¿no? Pero era también entrar a las grandes ligas, ¿no? Entrar a un grupo empresarial, al más importante de América Latina, y entré, pues, de prueba, porque yo le dije al ingeniero Slim que estaba agradecidísimo, honradísimo, pero que, pues, me estaba yendo muy bien, y él, que es un tipazo, y ahorita seguro me vas a preguntar un poco de él y te contaré, pero me dijo, pues, prueba seis meses, y llevo 22 años, 23 años probando. La verdad es que entras a las grandes ligas y te enamoras, porque puedes hacer cambios verdaderos verdaderos para bien en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, hoy que mencionabas, yo tengo la chamba más bonita del mundo, que es ser director de la Fundación Telmex, y, bueno, haber dado más de 600 mil becas a jóvenes estudiantes que no pueden pagar sus estudios, o haber sacado de la cárcel a gente que está por pobre y no por delincuente, que tienen derecho a una fianza y que a veces ni siquiera, Jordi, hablan español para saber que tienen derecho a salir con una fianza de 3 mil, 5 mil pesos, y se quedan uno o dos años en la peor universidad del mundo, cuando pueden salir a los dos días porque se robaron un pan para comer para sus hijos o se pelearon afuera de la cantina, ¿sabes? Y haber sacado a más de 300 mil personas de la cárcel en esas circunstancias o haber entregado más de 700 mil sillas de ruedas y darle movilidad a 700 mil gentes que les cambias la vida a ellos y a sus familias, ¿no? O, digo, te puedo mencionar 50 programas de este tipo, la Copa Telmex, el torneo de fútbol más grande del mundo, que tiene 250 mil participantes cada año y son chavos que en su comunidad es importantísimo ganarle al pueblo de Junto y luego el torneo estatal y luego el nacional y los nueve meses que está el torneo, ves que se cierran cantinas, que se acaban violaciones, que cambia estructuralmente el rollo en toda la población porque la hermana, porque es de hombres y mujeres, ¿no? Pero a lo mejor la hermana que no juega es porrista y el hermano que es malísimo es árbitro y la mamá lleva las naranjas en el medio tiempo y se involucra a toda la comunidad y es un cambio estructural en la comunidad increíble. Pero como te digo, y tener, imagínate que te den un chorro de millones de dólares para hacer el bien, qué mejor chamba puedes tener en la vida. Entonces, eso, pues no lo puedes cambiar por nada. Claro. Cuando entras ahí, dices, guau, o sea, puedo hacer un verdadero cambio y eso, pues no lo dejas ya nunca, ¿no? Oye, cuando entras entonces a Grupo Carso, ¿lo pensaste, se lo preguntaste a alguien, tuviste algún amigo? Digo, porque evidentemente a tu esposa era pues más complicado, porque tenía intereses en medio, ¿no? O sentimientos encontrados. ¿A quién le preguntaste o cómo lo pensaste? A Alfredo, mi hermano. Alfredo es como mi sensei. Como te dije, mi papá murió cuando yo tenía 22 y Alfredo ha sido como mi papá desde entonces. Y a él le pregunto muchas de las decisiones importantes en mi vida y me dijo, oye, pues si el ingeniero te dio la oportunidad de probar y si no te gusta regresar a tus negocios, todavía el ingeniero me dijo, déjalos con alguien que te los opere mientras. Y si no te gusta, pues te regresas, ¿no? Y fue tan amable de darme esa oportunidad de probar y que si no gustara regresarme, que Alfredo me dijo, pues prueba, güey, ¿no? Si no te gusta, pues te vienes para acá. Oye, yo por ejemplo que conozco, bueno, hay muchísima gente que conocemos muy bien tu carrera y lo que has hecho y lo que has trabajado antes, pero de repente puede haber gente que diga, hay gente que de repente puede decir, ay, no, bueno, es que es este yerno de Slim, por eso le va así. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo recibes eso? Pues qué digan, compadre, ¿no? La verdad me da igual. A mí yo me siento muy, muy orgulloso de tener el suegro que tengo. Me siento muy halagado porque he aprendido del ingeniero lo que no te imaginas. O sea, una junta con Carlos Limes, echarte una verdadera maestría en Harvard, cada junta, cabrón. Además de que tuve la gran suerte de que tuve esos valores de los que te contaba de chavo y que los reafirmé entrando una familia con los mismitos valores, una familia con un profundo amor a México, con una honradez intachable, con una sencillez que puede llamar la atención en cualquier lugar del mundo, con una calidad humana fuera de serie. Y eso es lo que he aprendido yo del ingeniero Slim y de su familia, de sus hijos, de mis cuñados, de mi esposa. Y yo me siento, güey, súper honrado y súper agradecido con la vida. Y no por la lana, ¿no? Sino por haber tenido la oportunidad de pertenecer a una familia así y que me tomen como parte de la familia. Bueno, ¿qué más puedo pedir? Entonces, la verdad es que me da risa. Me da risa porque, pues sí, tú, güey, eres diarno de Slim, ¿cómo no te va a ir bien? Pero el ingeniero tiene una política bien interesante con su familia. Dice, si alguien quiere chambear en el grupo, tiene que demostrar. Porque si no le gusta, para empezar, si no le gusta, le vamos a dar en la torre a la persona porque estás haciendo algo que no te gusta y le vamos a dar en la torre al negocio porque el cuate está haciendo algo que no te gusta. Y si lo haces bien, creces dentro del grupo. Y si lo haces mal, hasta te vas. No solo bajas, te vas. Y es una política súper firme que hay en el grupo. Y yo creo que adecuada, además. Claro. Y entonces, pues mira, quien diga eso está bienvenido. La verdad es que yo estoy súper orgulloso. Oye, ¿cómo conoces a Joana? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo empieza toda la relación? Fíjate que Carlos, su hermano grande, era mi brother del alma. Brother, brother. ¿De dónde? ¿De la escuela? ¿De qué? De la vida, pues sí. Del reventón. No, desde chavitos. Desde chavitos íbamos a veces su papá, el ingeniero y Carlos y mi papá y yo a desayunar. Y desde ahí, pues, hicimos una relación padrísima y éramos... Y desayunábamos en Samuels. Pero a ver, brothers, brothers, brothers. Desayunábamos en Samuels, ¿no? O en Tox. Desayunábamos en Samuels, compadre. Unas riquísimas enchiladas suizas. Salud por las enchiladas suizas. Salud. Era lo máximo de mi mamá. Mi mamá falleció muy joven a los 52 años y para mí ir a Samuels por unas enchiladas suizas era fantástico. Fantástico, en serio. Tienen muchos recuerdos más allá de solo los ricos. De solo Samuels. Ah, y entonces se llevaban muy bien... Entonces éramos brothers. Entonces todavía no habían celulares. Entonces yo le hablaba a Carlos a su casa, me contestaba yo, Ana, y nos quedábamos platicando y platicando y platicando y cada vez más y más. Y pues salió el amor. Oye, ¿y no te costó trabajo decirle, oye, ¿estoy enamorado de tu hermana? Mucho. Muchísimo. No sabes cuánto. ¿Cómo fue o qué? Pues así, me lo llevé a comer un día con los pantaloncitos bien puestos. Ajá. Antes de a nadie, a mi brother, ¿no? Le tenía que decir. Y no le gustó, no le gustó nada. ¿Cómo le dijiste? Pues así. Oye, ¿estoy enamorado de tu hermana? Pues sí, pues sí. Oye, ¿qué crees? He estado viendo a Joana, platicando con ella, no sé qué, y pues estoy clavadísimo. Y ella también. Y queremos empezar a tener una relación seria. ¿Tú y Joana ya se habían besado o no? Besado, no. Todavía no, fíjate. ¿O sí? No, yo creo que no. Yo creo que no, cabrón. Aquí no te voy a pedir estados de resultados. Aquí te voy a preguntar otras cosas. Está bien, no, se vale. Pero fíjate, yo creo que no. Yo creo que no y te voy a decir por qué. Porque yo no me la quería rifar empezar siquiera a salir con Joana sin decirle a Carlos. A ver, brother, brother, güey. No creas que cuates. Brother, brother. O sea, todos los reventones juntos. Sí, te habría visto todo. Todo. O sea, ya con eso ya me dijiste que los dos también eran bien novieros. No se hagan güeyes. O sea, y entonces es evidente. Oye, Carlos es muy galán. Entonces, sí caían ahí las chavas porque Carlos era mi gancho. También tengo información tuya, ¿eh? También tengo información tuya que es que tú no me conoces. Yo conozco gente que conoce gente. Eso. Eso es peligrosísimo. Y sé que eras también muy asediado y que eres alto, galán, simpático. No nos vamos a meter en problemas. Exacto. No nos vamos a meter en problemas. No nos vamos a meter en problemas. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora sí como decía Juanga, pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Exacto. Entonces le dices, oye, ¿sabes qué? Me estoy clavando con Joana. Sí. Y sí estuvo seria la comida. Carlos es un tipazo, es súper respetuoso, pero no le gustó en ese momento. Ah, pues yo respeto, ustedes decidan, bla, bla, bla. Y se puso súper seria. Me esperé hasta el postre para que no pasara eso. Y ya en el postre, pues ya no hablamos tanto, ¿no? Y ya después somos hermanos otra vez, hermanos. Pero sí, pasamos un ratito, no fácil. Ok. Y tenía razón, o sea, él tenía razón porque sintió a lo mejor un poco, pues no sé si traición de su brother con su hermanita, la consentida, la chiquita, ¿sabes? Pero no, tú no sabes el tipazo que es Carlos. O sea, es un cuate, otra vez, ¿no? Los valores primero que nada, pero además sencillo, derecho, trabajador, inteligente. O sea, tú no sabes lo tipazo que es ese cuate. ¿Sabes qué? Que además yo creo, digo, a mí una de las cosas que más me gusta es tu... Y galán, ¿eh? Por cierto. Sí, 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 sí. Sí, muy. Tu faceta de empresario me fascina, pero no sé todavía si me gusta más la faceta de familia. Me gusta verte con tu esposa, me gusta verte con tus hijos, me gusta cómo hablas, cómo hablas con ellos, me gusta, o sea, el chilaquil, ¿me explico? O sea, todo ese rollo me gusta porque yo también soy una persona de muchos valores, lamentablemente yo hoy estoy divorciado y no siempre uno tiene lo que quisiera. Pero bueno, pero siempre he creído en esos valores y me gusta cómo llevas tu familia y me gusta cómo... Entonces yo creo que en ese momento, pues tu cuñado, pues sí, claro, como amigos tal, siempre te sorprende, pero también sabía quién eras y también lo ha visto en cada segundo. Ahora, ¿cómo es tener de suegro al ingeniero Slim? O sea, es serio, es enojón, además es tu jefe, o sea, ¿cómo es? Fíjate que una de las cosas que le dije cuando me invitó a chambear, le dije, pero además tenemos una relación padrísima y ahora va a ser mi jefe y a ver si esa relación no se distorsiona un poco. Y me dijo, al revés, vamos a tener mucho más tiempo de estar juntos, de platicar cosas, de platicar oportunidades, de ver negocios juntos, etc. Entonces al revés, esa relación se va a fortalecer. Y fue lo que pasó, Jordi. Tal cual, hoy tengo la oportunidad de platicar mucho con el ingeniero. Es, te digo que es un tipazo, es de las gentes que yo conozco que más ama a este país. De verdad, a ver, de verdad te lo digo de corazón, no es choro para la cámara. No es proselitismo. No, 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 no. Tú no sabes cómo el ingeniero ama a este país. Bueno, el centro de la Ciudad de México. Cada vez el centro de la Ciudad de México lo rehizo, ¿no? El temblor último, bueno, pues reconstruyó todo. Digo, ya no voy a hablar de esas con lo de la vacuna. De verdad, de verdad ama a este país. Es el cuate más institucional que hayas conocido, respetuoso. Y mi relación con él es padrísima, la verdad padrísima. Es duro para algunas cosas. ¿Sí te regaña? ¿Te ha regañado? Claro que me regaña. ¿Cómo regaña? Claro que me regaña. No, en buena onda, pero, oye, Arturo, la regaste por esto, por esto, por esto. Y la riego, ¿eh? Ah, pues todo mundo. Pero también te dice, oye, qué bien, qué bien esto, qué bien salió aquello, etcétera. Pero tú no sabes el placer que es, Jordi, tener una junta con el ingeniero. Porque aprendes, cabrón. Es que es un cuate, yo lo digo así tal cual en el libro, Michael Phelps es un cuate que nada más rápido y mejor que cualquiera, ¿no? Y Usain Bolt es un cuate que corre más rápido y mejor que cualquiera. Pues Carlos Slim piensa más rápido y mejor que cualquiera. Entonces, tú vas de ida y él ya fue y vino tres veces, pero tres veces. Entonces, te suelta una cosa y dices, ¿dónde me quedé, güey? ¿Dónde me perdí? Y resulta que ya fue y vino de lo que tú estabas pensando y es impresionante. O sea, verdaderamente es un genio. Verdaderamente es un genio. Se le ocurren unas cosas que dices, güey, pero ¿por qué a mí no se me ocurrió, no? Oye, ¿cómo le hacen tanto tú como él para tener tantos trabajos, tantas responsabilidades y poder, por ejemplo, sé que como te sigo, ve que muchas veces llegas y cenas con tu familia y tal. Y yo de repente digo, yo tengo cuatro trabajos y no puedo llegar a cenar y no voy a comer y quiero aprender a hacer eso. Y estoy seguro que hay mucha gente que se me estoy volviendo loca. ¿Cómo le haces? Yo como le hago es escoger a la gente indicada, darle la confianza para tomar decisiones y delegar. Sí estar muy pendiente de todo lo que está pasando, otra vez desde lo más pequeño hasta lo más importante. Sí estar pendiente, pero tenerle la confianza necesaria a tu gente para que pueda tomar decisiones. Y sí, parte de esa confianza es que ellos mismos saben cuándo tienen que preguntarte, ¿no? Pero también saben cuándo pueden no y tomar la decisión ellos. Entonces, si tú escoges bien a la gente que chambea a tu lado, sabes liderear bien a esa gente, que tengan convicción de lo que están haciendo, que estén convencidos, que estén en el mismo barco, que remen para el mismo lado y que además les tengas y te tengan la confianza, entonces es mucho más fácil tener más chambas y darte tus tiempecitos. ¿Qué es lo más importante que le has aprendido al ingeniero Slim? Así que digas, no, no, bueno, es que esto, wow, se lo aprendí y esto... Mira, me echaría otra vez todo el rollo de la familia, que creo que para mí es lo más importante. Pero en cuestión de negocios, yo lo que he aprendido, lo más cañón que le he aprendido al ingeniero, es cómo le da la vuelta a los problemas y saca una gran oportunidad de un problema. Es que es increíble, güey, tú llegas con él y dices, híjole, ahora sí tenemos este broncón, no, 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 no. ¿Broncón? Está precioso, porque si haces esto, cambias esto, vas por esto y haces esto, fíjate la oportunidad en la que se convierte y ¡pum! No sabes de verdad cómo convierte los problemas en oportunidades. Tiene esa visión, facilidad, este don de convertir los problemas en oportunidades sensacionales. Eso es lo que yo más le admiro en los negocios. Tú estuviste con él cuando hicieron el amigo Kit de Telcel, que creo que no existía esa plataforma en el mundo, ese tipo de negocio, ¿no? De hacer un teléfono con... Hoy el 85% de los celulares en el mundo son celulares de prepago, que es el amigo Kit, ¿no? Y poca gente sabe que se inventó aquí en México y que lo inventó el ingeniero Slim. Le llamó en su tiempo el plan Gillette porque decía, vas a comprar el teléfono y luego una sola vez, y luego ya nada más compras tus tarjetitas, igual que la navaja de rasurar, ¿no? Compras tu navaja, tu rastrillo y ya nada más compras las navajitas. Y así le llamó el plan Gillette y lo inventó aquí en México y hoy es el sistema de telefonía móvil más popular en el mundo. También podríamos decir, yo creo que gran parte de este país tiene internet gracias a Telmex, porque fueron los primeros, los americanos fueron una locura. Y tú también estuviste muy metido en cómo llevar internet a las casas. ¿Cómo fue eso? Me tocó, me tocó que me dieran la chamba de empezar el internet en Telmex. Imagínense nada más eso, o sea... Sí, sí. Traer, pues casi como dices... ¿Y tu teléfono, tú traes 6G o 7G o cómo? 18X. Llego con el ingeniero Slim, me encarga traer internet a México, literal. Empezar con las primeras conexiones. Bueno, ya la UNAM tenía una conexión, pero era además de esas de... ¿Te acuerdas del ruidito? Y me dice, pues ahora tú te encargas y a conectar a todo mundo. Y llego un día y le digo, ¿qué crees? Buenísimas noticias. Ya tenemos conectados 180 mil casas. 180 mil conectados y yo feliz. Y me dice, güey, pero esto es para... Pero ¿cómo si le apagué el sonido? ¿Quieres que le conectemos y contestemos a mi brother? Hola, Alfredo. Carnal. Estás en vivo en una entrevista de YouTube. Te voy a poner en altavoz con Jordi Rosado, que tiene 5 millones de views. Por mínimo. ¿Quieres saludar? A ver. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, mi querido Jordi. ¿Y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, te quiero hacer una pregunta. Primero, felicitarte, porque no sabes lo chingón que habla tu hermano de ti. Pero no sabes lo que ha hablado de ti. Pero ahora quiero saber que tú me digas qué es lo que más te gusta, admiras o respetas de tu hermano Arturo. No, compadre, no digas, porque me va a ir mal. No de... No, nada más. O sea, dime. Yo creo que sus valores. Puedes confiar que va a ser derecho, 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 siempre contigo. Yo creo que eso es lo más importante. Me está ofreciendo un negocio, pero no sé si estoy dentro o estoy fuera. ¿Puedo confiar? Mira, con todos esos valores, nunca apuestes contra él. Eso es un buen tip. Siempre. Nada y nada, aunque te dé ventaja, nunca. A los cinco millones de viewers, hueco, nunca puedes encontrar él. Alfredo, te mandamos un abrazo. Te marco en 15, carnal. O en 30. Te marco en 15. Oye, qué buena onda platicar con tu hermano. Y entonces me estabas platicando. Entonces te dices, oye, tengo 180 mil ya conectados, ingeniero de streaming. Sí, y yo feliz. ¿Cómo le dices? Le digo tío, porque entre los libaneses, te acuerdas que te conté que soy amigo de Carlos desde chavitos, y entre los libaneses se usa mucho el papá de tu amigo, tío, tío, tío. Además, ellos y mis papás eran muy amigos. Entonces, tío, ya tengo 180 mil personas conectadas a internet. 180 mil, sí, sí. Y me dice, pero esto es para millones. ¿Cómo me vienes a decir eso? O sea, ¿cómo me vienes a presumir que 180 mil? Le digo, no, pues, ¿cómo no te voy a presumir si no hay más computadoras en casas que se puedan conectar? Son las que hay. Hay un problema. A todas, ¿no? Hay un problema, como decías tú, un ejemplo de un problema que le das al señor. Es el ejemplo perfecto, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué o qué? Le digo, pues, porque valen mil, mil, 500 dólares cada computadora, y pues, es mucha lana para que la gente la pague así y no hay. Me dice, ah, el problema es que, este, que no alcanza para comprar tantas computadoras. Sí. Métete a negociar con los proveedores grandotes, IBM, Lanix, la verdad, de computadoras, negociales durísimo por una cantidad enorme, y ese precio barato que saques, se lo vamos a transferir al cliente, y además le vamos a dar 36 meses en su recibo telefónico para pagarlo. El día que salimos, Jordi, vendimos 7 mil computadoras. El día que salimos, y después nos echamos varios meses de a 3 mil computadoras diarias vendiendo. O sea, Telmex se volvió el vendedor de computadoras más grande de México. Y entonces, wow, se empezó a crecer y obviamente iban con la conexión a internet, ¿no? Entonces, esos 180 mil en un mes se duplicaron y en tres meses se cuadriplicaron. Y entonces esos son los problemas que convierten oportunidades. Tú no lo vas a decir, pero, pues bueno, evidentemente, económicamente te va muy bien. Y, y bueno, pues el señor Slim, no tenemos ni qué decirlo, ya sabemos en dónde están, en qué listas está. Este, siempre he visto que son sencillos los dos. ¿Sabes qué implica eso? Implica una gran responsabilidad. Porque luego también, ¿no? Es lo que decías, es que la lana y no sé qué. Digo, obviamente ayuda para muchas cosas, ¿no? Pero también implica mucha responsabilidad, Jordi. Hoy, eh, con esta pandemia, ¿no? Pues el grupo tiene en México nada más alrededor de 250 mil empleados. El ingeniero se comprometió desde el día uno a no correr a uno solo. A uno solo. Durar a lo que durara la pandemia. Qué responsabilidad, ¿no? Claro. Eh, porque son 250 mil familias que dependen. Entonces, de repente sí, hay que ver los dos lados de la moneda. Claro. Porque sí implica una gran responsabilidad. Y esa, esa sencillez de la que hablas, yo no sé, pero sí la veo en él, en su familia. Porque, porque nadie cree que deba sentirse más que nadie. Ni menos tampoco, que yo creo que es importante. y como que no hay ninguna razón, ningún sentido de por qué creer que eres mejor o más importante o merezcas más que otros. Y si lo ves así desde chiquito, porque así te educaron, no tiene por qué cambiar de grande, ¿no? Porque sí, porque sí, sí hay quien se sube al ladrillo y se mete unas mareadotas. Tú, por ejemplo, cuando llegas a una tienda, a, no sé, a una tienda departamental a comprar ropa. No vas a creer, pero busco los descuentos. ¿Sí? De veras, de veras. Bueno, si hay cosas buenísimas en descuento, ¿por qué voy a comprar lo más caro? ¿No? Claro. Entonces, te vas al final de la tienda, ves que al fondo ponen los descuentos. Me veo donde dice, este, descuento, 30% menos, y ahí busco primero. A lo mejor, si no encuentro, y me gusta algo mucho que no tiene descuento, tampoco voy a llorar aquí a tirarme y decirte, no lo compro. Sí, sí lo compro. Pero, pues es que es un tema de educación, Jordi. O sea, a mí me enseñaron a que si salgo de un cuarto, apago la luz, ¿sabes? Para no gastar más luz. Y me enseñaron, hoy en mi casa no hay botellitas de agua, es agua de filtro con termos en el refri, y todo mundo agarra su termo, ¿no? Y son temas de educación. O sea, el otro día me decían, ¿por qué traes este reloj? Porque me da la hora, me marca el ritmo cardíaco, me dice cuántos pasos hice, me pone mi ejercicio, me da todo lo que es mi agenda, mi WhatsApp, mi todo está aquí. ¿Por qué voy a traer un reloj de 30 mil dólares de oro? Me parece espantoso hacerlo y de una falta de sensibilidad tremenda, ¿no? Pero además, ¿para qué? Claro. ¿No? ¿Cómo debe de comprar la gente? ¿Cómo hace seguro un buen negocio? Ah, yo digo, en el comercio, el que es un buen comprador, no necesita ser buen vendedor. O sea, si tú compras, Jordi, bueno, bonito y barato, se vende solo, porque tienes un buen producto a muy buen precio. Entonces, si tú sabes comprar bien, no necesitas saber vender, se te vende solito. ¿cuál sería un consejo muy importante para una persona que va a empezar a pedir a su nuevo negocio? ¿y cuál sería un consejo para una persona que ya tiene un negocio y que de repente no le está yendo bien, que se le complica, que dices, ¿cómo puedo crecer o estoy pasando un mal momento? Primero, los que apenas van a empezar. A los que van a empezar, primer consejo, que hagan algo que les guste. Porque si empiezas un negocio de algo que te aburre, que no te gusta, que te pone de malas, te va a ir mal, seguro. Haz algo que te guste, que te apasione, que te vuelva casi loco. Ese es el primer consejo. El segundo, haz un buen estudio de mercado. No te avientes como el borras, ¿sabe? Analiza tu competencia, analiza qué hay allá afuera, analiza qué necesidades hay. O sea, un buen negocio es el que cubre la necesidad, alguna necesidad que no está cubierta hoy por el mercado. Ese es un buen negocio. Entonces, busca, busca qué realmente, qué necesidades hay por allá afuera, qué competencias están cubriendo esas, qué competencias están cubriendo esas necesidades. ¿Y qué tan competitivo puedes ser tú? Yo esos dos tips les daría a quien va a empezar un negocio. A quien ya tiene un negocio y sobre todo hoy con lo que estamos viviendo, yo le diría, cuida muchísimo tus costos y tus gastos. Ah, esto es para los dos. Entiende tus números como la palma de tu mano. O sea, tú no puedes manejar un negocio. Tú no puedes manejar un negocio si no tienes perfectamente clara, la radiografía de tu negocio. Y eso se llama un balance y un estado de resultados. O sea, si tú no sabes perfectamente con los números, qué está pasando con tu negocio, no pongas un negocio o no tengas un negocio. Ese es para los dos, para el que va a empezar y para el que lo tiene hoy. Y hoy es muy fácil. No le estoy pidiendo que hagan una maestría en Harvard. Le estoy pidiendo que entre en un video de Khan Academy de 25 minutos y lo estudien tres veces. ¿Me entiendes? Pero es básico para saber qué está pasando en tu negocio. Tú en un estado de resultados ves en dónde estás gastando de más, por qué estás gastando de más, en dónde se te quedaron cojas las ventas, por dónde puedes vender más. O sea, es como un doctor que no tiene la radiografía o no la sabe leer. Imagínate, un neumólogo que no sabe si hay agua en el pulmón porque no sabe leer la radiografía. Pues se le muere el paciente, pues se te muere el negocio. Es igualito. Y al que tiene un negocio justo eso, cuidar muchísimo sus costos y sus gastos. Y dos, yo le diría, piensa fuera de la caja para ver nuevas oportunidades de venta, de mercadotecnia, de lo que se te ocurra para salirte de la caja y pensar en cosas nuevas. Si están funcionando las viejas, dejarlas y además implementar las nuevas. Y si no están funcionando las viejas, obviamente, pues piénsale doble, carnal, porque si no, pues no está funcionando y tienes que cambiar. Mucha gente se preocupa cuando se equivoca. Salieron las cosas mal, traté de hacer algo y no me fue bien, y quise invertir en esto y perdí el dinero y ya lo había pedido prestado. ¿Qué opinas de cuando uno se equivoca en los negocios? Pues hay que, yo me he equivocado mil veces. Hay que levantarte, tomar vuelito y vámonos para adelante. Hay, hay, el que no se equivoca, algo está haciendo mal, porque todos nos equivocamos. O es un mentiroso. Todos nos ponemos trancasos. Yo creo que no hay nadie que te pueda decir, yo no me he equivocado. ¿Cómo empezó el asunto de Shark Tank? Pues ahí nos invitó Sony a participar. Es cierto. Tú fuiste el primero que les dijiste, oye, vi este programa de Estados Unidos y me encantó, ¿no? Sí. ¿Y tú juntaste a los tiburones? Sí, la verdad es que sí, con el director de Sony de Latinoamérica en ese entonces. Este, le decía, oye, ¿por qué no traes Shark Tank a México? A mí me encanta ver el gringo y está padrísimo, pero además creo que es un programa que motiva mucho a la gente a emprender, entonces estaría padrísimo que lo traigan a México. Y me dice este cuate, me dice, va, pero si tú le entras. Le digo, no, yo que voy a estar en la televisión, no manches. Lo traigo si tú le entras y no solo si tú le entras, si tú juntas al grupo de tiburones. Y pues empecé a platicarlo ahí con mi familia, que cómo ven, les late, no sé qué. Y pues va, va. Y ya fue que invité a Rodrigo, invité a Carlos Bremer, invité a Jorge Vergara en ese entonces, invité a dos mujeres que las dos desafortunadamente, no voy a decir los nombres, pero las dos desafortunadamente me dijeron que no, dos grandes empresarias mexicanas. Y después la producción invitó a Ana Victoria, que yo no conocía. Y sí es un grupo padrísimo. Oye, de tus negocios que has dicho estoy dentro, ¿cuál es el más exitoso de todos los que has, de todas las temporadas? Mira, luego se me sienten mis emprendedores y digo uno, pero van algunos muy bien, algunos bien y algunos mal. Bueno, dime uno que vaya muy bien. y por ejemplo, te puedo decir que están jóvenes muchos de los negocios. Entonces, vamos poco a poco como madurándolos. La verdad es que yo, Arturo, te agradezco muchísimo esta entrevista porque sé que difícilmente das entrevistas. Te agradezco mucho que hoy estés aquí, que podamos platicar, que podamos platicar de cosas personales, porque es diferente cuando uno platica con una celebridad. Me refiero a un artista, a un cantante. Es muy normal hablar de cosas personales. En el caso de los empresarios, es mucho más complicado. Yo te agradezco mucho que te abras, que me platiques de tus hijos, de tu esposa, del ingeniero Slim, que por supuesto, al igual que tú, lo admiro muchísimo. Y espero pronto poderlo tener sentado en esta silla y poder platicar con él. Ya te estoy haciendo, evidentemente. Sí, ya está haciendo el lobby. Evidentemente, ya se ha hecho en mi lobby. Léete el libro para que aprendas a negociar, porque no lograste nada todavía. No, espérate, pues estoy empezando. Estoy empezando. venga, venga. Oye, y la verdad te lo agradezco mucho, pero quiero hacerte una última pregunta y pedirte una última acción. Sé lo importante que fue el señor Alfredo Elías para mucha gente. Sé lo importante que fue para tu familia, tu papá. Es una pena que ya no esté aquí. Sin embargo, también sé que cuando una persona se va, deja muchas cosas y siembra en sus hijos, en su familia, en sus amigos, cosas todavía más grandes que cuando uno está aquí. ¿Cuáles fueron los, el ejemplo o el consejo más importante que recuerdas de tu papá? De cualquier ámbito, no me importa si es familiar, si es empresarial. ¿Qué recuerdas? ¿Qué son las cosas que más recuerdas que te dijo tu papá que hoy cargas todos los días? Yo te diría Jordi que luego como papás o como amigos o como familiares podemos decir muchas cosas, pero yo creo que el verdadero ejemplo lo das con hechos y yo creo que el ejemplo verdadero que me dio mi papá fue su amor incondicional, su amor a su familia, su amor a su familia, su amor a la gente, su amor a su país, su amor a su trabajo, su amor incondicional. Yo creo que ese es el verdadero ejemplo que yo me quedo de mi jefe. Yo creo que el mejor maestro definitivamente que has tenido en tu vida, pues fue tu papá. Porque esos valores cuando ya los has traído de fábrica, ya venías cableado. Ya venías cableado con lo que dejó tu papá y lo que te sigue dejando todos los días tu mamá. Y solamente te quiero decir que me da mucho orgullo conocer a una persona como tú, que te aprendo todos los días. Y yo sí este libro efectivamente como dices... No lo he leído. No lo he leído, pero lo voy a leer con mucho gusto y quiero evidentemente que lo dediques, pero no quiero que me lo dediques a mí, quiero que se lo dediques a tu papá y quiero que te lo lleves. Porque de tus hermanos, no sé si tu papá sabía que eras el que más te ibas a dedicar a esto que él te enseñó y lo que él amaba. Tú dijiste que te dediques a algo que ames y tu papá se dedicó a lo que amaba y no solo sin darse cuenta, sino dándose cuenta y exprofeso, te enseñó a ti a hacer lo mismo. No sabes cómo te agradezco todas tus palabras para empezar. No sabes cómo agradezco que me hayas invitado. Pero además, de verdad, de verdad, porque nos conocemos de hace tiempo, pero tampoco es que somos cuates o brothers porque nunca hemos convivido tanto. Y cuando me invitaste me dio mucho gusto, la verdad es que le decía a mis hijos que siempre se me había antojado porque eres un cuate con muy buena vibra. Este te lo voy a dedicar a ti y te lo voy a dedicar con mucho cariño. Y te quiero pedir de favor, porque me diste una idea que me volvió loco, que me dejes con calma dedicárselo a mi papá en la noche y te voy a mandar una foto para ti. Para mí mi papá es o fue todo y sigue siendo. Y quiero conservar en mi intimidad, y así lo digo en frente de todos y claramente, y pido una disculpa si creen que es poco valiente o poco lo que sea, pero lo quiero guardar para mi intimidad y creo que se vale porque me diste una idea que me encantó y voy a llorar 300 veces cuando lo esté escribiendo esa dedicatoria y la quiero guardar para mí y te agradezco que me hayas dado la idea porque por güey no lo había hecho. ¿Te digo algo? ¿Te lo tomo? Acabas de decir una palabra fantástica y yo creo que esa palabra rompe cualquier negociación y es necesito hacerlo en mi intimidad y yo lo primero que quiero y respeto en estas entrevistas es la intimidad de cada uno de mis invitados, porque lo que más me importa es que tú estés contento y que sea de ti para él y es algo que nos vamos a quedar. Te lo agradezco mucho. Déjame acabar diciendo que la verdad que todo eso, que la intimidad, que no sé qué fue rollo, era nada más para ganarte la negociación, güey. ¿A quién quieres que se lo dedique? Arturo, gracias. Te agradezco, te agradezco por respetar eso. Ese. Y qué gran idea. Ese te lo llevas. Mil gracias. Sale, tú haces lo que quieras con él. Gracias, Arturo. Gracias a ti, Jordi. Gracias a todos ustedes. Me da muchísimo gusto que nos vean todas las semanas. Espero que esta es una plática distinta y vamos a tener muchas cosas y muchas sorpresas distintas. Suscríbanse. Gracias, gracias por estar siempre aquí. Te admiro y te empiezo a querer mucho. Gracias, compadre. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.